Pasan las 2 de la mañana, termina el día 2 de esta undécima etapa de la Liga Poker de Isla Toja. Estamos con el ganador, estamos con Jesús Díaz. Jesús, enhorabuena. Gracias. Bueno, la verdad es que el día se dio bastante bien. La gente ya se reía al final porque hasta cuatro veces te salieron ases en este día 2. A veces no ocurre, no quiere decir que teniendo ases puede ganar un torneo, pero ayuda. Y obviamente fue parte del triunfo. No le pudiste sacar mucho valor en las dos primeras acciones, porque se tiró la gente, pero hubo una última que sí, incluso te vino un olín a ti ya hecho. Es decir, tú solamente tuviste que verlo. Y hubo algo que desperdicié, creo que me llegó en ciega, grande y en fin. No puede sacar rendimiento de ese. Cosas que pasan. Pero bueno, ¿cómo se dio el torneo? ¿Cómo se dio este día 2? Bien, el día 1 ya, que dejo un stack razonable, creo que era el cuarto, 117. Hubo, fue tipo montaña rusa, que es mi estilo, arriba y abajo. Y en el segundo también conseguí mantener. Sabía que mis enemigos de datos de la clasificación estaban realmente con algún miedo de los cambios que podían ocurrir. Y a partir de ahí fue solo empujar un poco y llegar hasta aquí. Bueno, Jesús es uno de los habituales. De estas prácticamente las jugaste todas, las 11 etapas. 10. No jugué la primera. Bueno, se quedó sin jugar la primera, que de hecho fue la que más puntos repartió. Creemos, todavía no hemos hecho los cálculos, pero creemos que quedas en tercer lugar en la clasificación general, por detrás de Luis y de César. Pero bueno, ahí estuviste, entraste, no sé si en sexta posición, en esta undécima etapa. Tengo pena porque Daniel es un gran amigo y él merecería tener la tercera posición. Fue un placer haber estado en la mesa final con Evaristo, con Elizardo, con Francisco. Pero en fin, las cosas son así. Y si, bueno, si tengo el tercer puesto. Se había escapado ganar una etapa porque ya había quedado segundo y cuarto. Y hombre, estoy contento que haya sido la última la que haya podido ganar. Bueno, da igual que sea la primera, la última o cual sea. Mientras se gana alguna, está claro que está fenomenal. Bueno, nos queda la etapa de diciembre, que no computa para la clasificación general, pero esperamos verte por aquí. Aquí estaré. Bueno, pues nada, ya sabéis, el seguimiento lo podéis encontrar en Poker10.com. Estará dentro de nada la crónica de esta undécima etapa de la Liga Poker10 La Toja. Aquí os dejamos con el ganador, al que agradecemos este tiempo de la entrevista y buen viaje para casa ahora. Gracias a vosotros y a la organización, a los clubiers y hasta la próxima etapa. Bueno, pues un saludo a todos y nos vemos en Poker10.com. Gracias. 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 Gracias.